Digo, porque hay niños, yo conozco niños que pueden prenderle fuego a un perro, ¿por qué? Por curiosidad, y eso es morbo para ellos, pero eso está muy mal, y ahí también depende mucho la moral, que es lo que tú digas que está mal. Pues es que, es como yo le dije, precisamente vivimos unos niños, ¿ah, sí? Estaban varios niños en la calle, y luego como que echando tierra a unos, y unos pidiendo dinero, y luego le dije, yo, vamos, 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 no pasa, y le dije, ¿por qué? Le digo, porque los niños a esa edad no tienen la capacidad de tener empatía, le dije, ni ser misericordiosos, le dije, a esa edad les van a... y pueden matar, y pueden esto, y cuando otro le digo, ¿por qué? Porque ellos todavía no tienen esa conciencia. Entonces, el juicio. Ajá, el juicio. El juicio, entonces le digo, a través del tiempo, los niños, pues, van aprendiendo a través de sus padres, el ejemplo, o sea, de la moral. Es puro reflejo, es como que copia, pero no entiende todavía. Misericordia, misericordia, empatía, o sea, todo tiene que ver, sí. Esos son, 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 este, características o costumbres o ademanes o lo que te quieras. Adquiridos. Entonces, ya como está sembrado eso en ellos, lo que se les enseñó, entonces crecen siendo esos adultos, pero cuando no, ay, por coño, me dijo, vámonos, 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 no me parecen. No, a mí me han ido los niños, en bolas, sí, más de los niños de la calle, más de los niños, sí. Sí, todos de acá, no, por eso. Había un niño allá en la que vivíamos, y me estaba pidiendo dinero. Sí te dije, ¿no? Sí, creo que sí te conté. Me estaba pidiendo así dinero, se vea, ay, pobrecito con su carita, se vea, ay, como sufre, y yo le dije, no, o sea, en él, y yo bien coda, y aparte, pues, no traía tantos, pero como que, no, vámonos para allá, y luego, no, que nomás se hace cuenta que, ah, nomás se pone así agüitadillo, y llegué, nomás me da una nalgada y sale corriendo, y yo, ay, y sí, sí me enojé, y él andaba correteando y golpeando casi, si lo alcanzaba, sí lo agarraba a golpes, pero no lo agarraba a golpes. Pero ese miento, no quiero, pero después lo volví a ver, o sea, después lo volví a ver y volví a pedir, y es como que, hágase para allá, o sea, ahora sí he enojado, ahora sí llorado, así como que, muy remococillo, o sea, de verdad como que, este no es lo que soqué, y ahí andaba, nomás allá en la calle, y bien, bien así de abelillo, y, bueno, eh, nosotros tenemos un primo, eh, bueno, no sé qué, qué viene siendo, pues, el hijo de mi primo, bueno, es el niño, no, mi primo segundo, ese niño es, me caí mal, es un niño, pero me caí mal, está bien, a veces pasa, pues, se pasa de curioso al niño, sí, de morboso, de acuerdo cuando dije que lo, eh, que conocí niños que querían quemar a un perro o a un gato, pues, él era uno de ellos, yo lo, de hecho, creo que tenemos unos problemas por lo mismo, porque le terminé pegando al niño, quítese, váyase para allá, pero, es siempre, él es así, es morboso, tiene que hacer cosas malas, y las ve y las disfruta, y se va, cuando menos lo pensamos, que se le estaban en la casa, pues, se mantenía viendo cosas que no, es morboso, es morboso, se mantenía viendo cosas que no, así, no, es, sí, pero, pues, mi primo a ellos nunca le dice nada, no se lo dejan que hagan su, el morboso, el morbosillo, el morbosillo, cuando vio unas cosas malas, de verdad, se sentía tan mal, sí, sufrió tanto, cayó en depresión, a él, él ve algo y no le interesa, o sea, es de cuenta que es como, inocente, no, inocente, pues, no, inocente, como que tiene muy claras ya las cosas, es muy consciente, es muy consciente, que no parezca, es muy consciente, es más duro, sí, entonces, si hay algo, pues, yo me lo imagino, por ejemplo, que vamos pasando, ¿no?, un accidente, pasa lo que sea, y es así como que, ya, avanza, o sea, es como que, se enoja, ¿no?, es como que le molesta, le incomoda, no es morboso, ajá, a él le incomoda, y a mí también, a mí me molesta también, por ejemplo, una vez también iba así manejando, y nomás, o sea, había mucho tráfico, ya, ya ves cómo me pongo con el tráfico, sí, ando, uy, me irrito, todo, todo, sí, bueno, o sea, soy muy paciente, pero, saco toda la escuda, ahí mismo como que es terapeuta, entonces, iba así toda la gente, ¿no?, y quién sabe, dije, ah, pues, ¿qué habrá pasado, no?, porque vamos tan lentos, o sea, nadie avanza, y luego yo alcanzaba a ver al frente, y al frente estaba todo libre, nomás que la gente iba bien lenta, porque había un accidente, y de hecho, yo ni vi el accidente, o sea, no me interesa, es como, ¿por qué?, pero empecé a ver al de al lado, o sea, el que iba manejando y nomás estaba así, o sea, hasta asomaba la cabeza, y era como que, míralo, uy, ¿no?, o sea, de mis hermanos, los más morbosos es, son los que siempre andan curuciendo en todo esto, por ejemplo, hace tiempo, creo que, y dieron una persona de, o a balazos, lo dieron afuera, y, pues, pues, pasó un rato y ellos querían salir a ver, le digo, no, ¿qué van a ver?, no, pues, para, para ver qué está pasando, y porque se oyen gritos, para ver qué está pasando, quiero ver qué sucedía, no manches, ¿qué haces? se los metía, le metase, no manches, ustedes qué hacen, métanse, le digo, no, pues, para ver qué pasó y todo, ¿no lo viste?, balanciaron a alguien, se le churetearon a alguien, y solo deja que vengan los cumulacios y cada quien se van, y ya no, si, y a la mañana siguiente, yo creo que, que me decían que ellos pasaban mucho por ahí, pues, nada más veían la sangre tirada, nos quedaron, ay, no, si lo pasaron, y si van a la clase, también cuando había choques o X cosas que pasábamos, ellos querían ver qué, qué pasaba, le digo, no, siéntense y ya, vean derecho y ya, vámonos, no, y están queriendo ver qué pasó, el accidente, el desastre, sí, sí, son, son así ellos dos, mis hermanos, sí, sí, pero hasta qué edad tiene, uno ya tiene 16, otro tiene 14, ah, ok, sí, ya son morbozones, pues, es que es curiosidad, pero ya es como lo dijimos, o sea, se empieza a transformar en, o sea, sabes que está mal y lo haces, a pesar de que sabes y sientes que es como la sexualidad, cuando tú tienes una pareja y te relacionas, pues, tiene una sexualidad normal, pero si la persona empieza a ver cosas más extremas, pues, esa sexualidad normal se convierte en una enfermedad, porque ya no es, ya no es esa situación normal, bueno, lo sano, porque es lo normal, pues, no significa que esté bien, más bien lo sano, ajá, estás rompiendo lo sano, ya está como que ya, ya estás enferma, ajá, y enferma es la relación, así las personas, igual que la curiosidad, la curiosidad es normal, pero ya cuando sabes que está mal, sigues deshaciéndolo, es cuando se convierte en una morbosidad, es una enfermedad, de hecho, si lo buscas, lo definen como una enfermedad, sí, ajá, sí, 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 es una enfermedad, obviamente, bueno, lo decía, 34, y depresión, ajá, sí, 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 ajá, o sea, pero incluso, a mí lo que me ha sorprendido es que la misma RAE, ahí, o sea, lo vi, era que la misma RAE decía que era una enfermedad, o sea, ya no tanto de que lo diga el DSM-5, define que para ti es morbosidad, que es, o sea, que entiendes por eso, que como, como tú, como lo tiene tu glosario, o sea, a lo mejor una persona morbosa para mí sería de esas personas que siempre tienen que estar viendo, o siempre tienen esa necesidad de estar investigando de demás cosas que no le importan, o viendo cosas que no son, como que, y opinando, o sea, se completa, y opinando sobre ellos, y como, el ocio, ver revistas, como ver revistas, eso es sencillo, ajá, pero cierto tipo de revistas, bueno, te voy a dar, a ver, explícate, ahora, a ver, te voy a dar para que comprendas completamente bien, a ver, yo no lo compro, todas las personas somos curiosas, ajá, sí, pero una cosa es llegar al morbo, ajá, vamos, allá vamos, ya decimos aquí, ya decimos un concepto aquí, aquí, todos somos curiosas, ¿qué es lo que convierte en morbo a una persona? Una obsesión. Esa curiosidad, fíjate bien, que esa curiosidad, que sabes que está mal, ya viste, ya viste, así, pero sigues viendo, así, y te quedas ahí, entonces, la cosa, la persona puede pasar, y sigues objetivamente en esto. Bueno, entonces, eso lo convierte en morbosidad, que es una enfermedad. Que era lo que decíamos, que sabes que está mal, y ahora sí lo haces, ajá, eso es morbo. Eso es morbo, sí, claro, o sea, y me choca que las personas lo hagan en ese instante, pero que lo den a conocer, o sea, hazlo, pero no lo des a conocer, la mente es que a nadie importa. O sea, si el morbo es algo que tú sabes que es desagradable, que sabes que es malo, que sabes que no, te va a traer nada bueno, ya. Entonces, mucha gente el morbo lo mantiene a escondido porque saben que está mal lo que están haciendo. Bueno, claro, y cada quien, mientras no lo digan, pues a mí me va a hacer. ¡Gurro! Mientras a mí no lo digan. No sé, es que si no lo dices, tampoco, como que no. Eso no está en tela de juicio, lo que estamos aquí diciendo es, ¿qué es para nosotros el morbo y la...? Bueno, eso, es como que si ya sabes que está mal y que no lo debes de hacer, lo estás haciendo. Yo le estaba preguntando, y cómo, bueno, te iba a preguntar, bueno, sí le pregunté que si ella era morbosa, y luego, pues, sí, igual que, y luego, pues, sí, y yo le dije, ajá, no, todos somos curiosos. La curiosidad es natural. Y cuando eso, ya lo, ya te, ya, ya lo vuelves como que la curiosidad, quieres buscar y buscar, y ver, y ver, y ver, y ver, y más. Por ejemplo, la pornografía. Ay, sale una escena pornográfica, la verdad, y tú, ay, bueno, pues, yo, te la veo. Pero todavía te metes en internet para, ay, quiero recibirla. Volverla a ver, o en internet, o en internet, o que mira. O regresarla, y no, ahí sí. Sí, regresarla. Entonces, eso es cuando ya, ah, caramba, eso ya, esa curiosidad se volvió en una morbosidad. Y aparte, adicción, no sé si están separadas o están unidas. No, se vuelve adictisalente. Porque, según esto, el morbo también es eso, pero no sé si el morbo se puede volver una adicción. Sí, se puede volver una adicción. Entonces, si lo quieres catalogar como adicción, entonces el morbo nos tendría placer. Sí, es una droga, o sea, es como el azúcar, o sea, es como que ya está ahí, ya no tienes en tu sistema, y de tanto que lo has comido y consumido, en otras cuestiones del morbo, ya es como que ya sin querer lo estás buscando. A mí, por ejemplo, ahorita hay el dulce, ya ni se me antoja, pero a veces no quiero, es como que, ay, dulce, o sea, de donde sea. Y bien, es una cosa extraña, porque la curiosidad no lleva tanto al placer, no sabes realmente qué va a suceder, no sabes al momento de ver qué te va a causar. Pero como que tienes paz mental. En cambio. Sí. Como los gatos. Sí, esa curiosidad. Como que te va a comer solita rascas. Estoy hablando de él. Entonces, curiosidad no te da placer, no sabes qué te va a dar, porque... Aún es una incógnita lo que te va a suceder, pero cuando pruebas siendo curiosa y ves que eso te causó placer, y lo vuelves a hacer, entonces eso se convierte en una morbosidad. Y sabes que está mal. Y sigues haciéndolo, y sigues haciéndolo, y sigues haciéndolo, y ya no puedes parar, eso se convierte en un adicto. Como, por ejemplo, ayer la película que el chavo grababa a la chava, eso es morbo. Ajá. Y le grabó toda su vida, y él siempre le estaba grabando sobre encima, eso ya es un morbo, y se le volvió adictivo. Pues sí, de hecho, te acuerdas de la pirámide, la pirámide de Maslow, ya ves que es, ¿sí la has visto tú, no? ¿Sí la has visto tú? Que es básica, seguridad social, autoestima y autorealización. Él no podía llegar a la, o sea, él tenía autorealización, pero no tenía moral. Exacto. Por eso lo hacía Morbos. Las que eran de más locos, no, no. Es como todos, sí. Es una base, es una base. Es como todos los terapeutas, o sea, tenían sus, sus ideas, pero no eran muy pohenentes. Pero son bases, son bases, o sea, ya tú agarras todo y lo funciona así. Él cree que es lo importante, ¿sí? Ajá. Sí, es que es la parte más grande. Ajá, ajá, son nuestras necesidades. Son nuestras necesidades básicas. Las básicas están hasta abajo. Sí, ya las otras son como que ya cubriste esas y quieres más. Y decían, se dice que si no has completado, porque tiene un orden en específico, si no has completado una, no puedes avanzar en otra. O estás estancado en una y por eso no puedes llegar a la autorealización. Y eso es mentira. Yo digo que sí, es verdad. No, yo digo que sí. Porque el objetivo en sí es la autorealización, que tú estés completo, que tú estés pleno. Y si, por ejemplo, no has completado algo en tu autoestima o en una cuestión social, no vas a llegar a la autorealización. Ahí dice, por ejemplo, en la pirámide, en uno de los escalafones, dice que tener casa y esto y lo otro. ¿Esa es seguridad? Sí. Ajá. Hay mucha gente que no lo necesita. No, pero tú estás completando la seguridad. Entonces no es una regla. Vaya, no es una regla. No es un hecho. Vaya, no es un hecho. Un hecho es algo que es a huevo, para todos. Ese es un hecho. Por eso, pero es que cada uno tiene su... Lo que quiero dar más bien a entender es que tú puedas sentirte seguro, seguro, seguro. Seguridad, ajá. Pero... Para uno es una casa, para uno es dinero, para uno es un carro, para uno es un hijo, para la familia, para otro es... Mientras que sientas seguridad. Para uno es nada más es comer. ¡Sí, espérate! ¡Pues sí! Porque ellos no quieren vivir muchas de las veces en un hogar, en un hogar con reglas. Ajá, pero, o sea, es... Pero pues, como, ya viven día a día. Sí, pero, o sea, no, lo que se refiere más no es de que, ay, la seguridad es una casa. O sea, la seguridad es como tú te sientas seguro que se complete este cuadrito de seguridad. Que pase lo que pase, yo ya tengo esta seguridad. Ajá, yo tengo esta estabilidad y seguridad de que yo voy a estar bien. Que lo que yo necesito aquí está. Aunque estés en la calle. Eso es. O sea, para eso es la pirámide de Maslow. Y si no completaste uno, entonces difícilmente vas a tener una autorización. Y en realidad Maslow es de los terapeutas que más pueden tener. ¡Nos lleves! De los más cuarentes. Y el que, este personaje que hice, ella no tenía moral, entonces... Pero estaba... Observaba, siempre grababa todo. Sí, era... Todo. Entonces era... Después la vas a ver. De hecho, me acordé, este... Ajá. Lo que están diciendo que hay programas en Twitch o... O canales en Twitch. Donde se dedican a estar grabando el día completo de una persona. Ajá. Se la pasan más bien mensajes o... O así, pero no anda en Facebook. Y en Candy Crush. Las mil y una noche. ¿No? ¿Ah, sí? Las mil y una noche. Ahí había demasiado, mono. Ajá. Sí. Las mil y una noche. Se trata de dos reyes que estaban casados y eran dulces. Uno de los reyes... Eran reyes de diferentes... Pero eran hermanos. Eran dos hermanos que reinaban en diferentes países. Uno de los hermanos... El mayor de los hermanos le dijo al menor que lo indica. Ella tenía mucho que no lo veía y que deseaba verlo. El hermano menor empezó a agarrar a toda su gente y todo. Y salió en camino. Pero en el camino se le olvidó una joya que tenía para su hermano mayor. Y se regresa a los aposentos. Cuando se regresa a los aposentos ve a su esposa con un negro grandote fornicando. ¡Oh! En ese instante... En ese instante siente que se le arranca el corazón y lo destruye. Y los dos ahí mismo. Con su espada. Sale directo con su hermano... Con su hermano mayor. Y sale abatido. No le dice a su hermano mayor lo que pasó. Disfruta de la cena. Esto no come. Se ve lánguido, pálido. Su hermano mayor se da cuenta de lo que a él le está pasando. Más no le pregunta. Porque lo ama tanto que desea su privacidad. Y así queda. Sino que en una de esas el hermano mayor se va a cabalgar. Y el hermano menor no quiere. Porque está muy triste. Se va al hermano mayor. Y en eso que el hermano menor se queda en casa. Va a uno de los aposentos del castillo. Al final. Y ve que la esposa del hermano mayor se sale con muchas concubinas. Y con muchos esclavos. Y se van a un jardín que está al fondo. Y formican todos con todos. Ya ves. Entre ellos la reina. La esposa de su hermano mayor. En ese momento. Su hermano menor siente una alegría. ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien peor que él? A él lo engañaron por un segundo. Eso creo. Espérate. O sea, espérate. Es que esa es la ideología de ese momento a él. ¿Cómo es? Es que todo tiene un porqué. Todo tiene una... Esa es una metáfora. Todo pasa por alguien. No, no. Eso que está contando él. Yo no lo veo como es. Yo no lo veo como es con ustedes que lo están viendo literal. Yo no. Yo lo veo de otra manera. Diferencia de edad y de... ¿Te acuerdas algo que te dije? De que nosotros nos sentimos más a gusto cuando otra persona está sufriendo. Sí, sí. O le va a poder con nosotros. Ajá, sí, es natural. Y está peor con... Exactamente. Nos queremos sentir mejores con nosotros mismos. Él se sintió bien. Decía, amo a mi hermano y me duele por mi hermano, pero me siento bien porque alguien está peor que yo. O sea, está pasando algo peor de lo que yo pasé. A mí me engañaron con uno. A él lo están engañando con un montón. O sea... Y conectado. Y vuelve a comer. Y vuelve a agarrar color. Y se empieza a rellenar y todo. A poner gordito otra vez. Y le dice al hermano mayor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estás convirtiéndote otra vez en lo que tú eras? Y le dice, hermano, perdóname. Yo sé que con lo que te voy a decir vas a sufrir. Pero déjame te explico qué me pasó. Y le dice lo que él pasó. Dijo, ¿sabes por qué me siento tan bien? Y no es para ofenderte. No me siento feliz por ti, sino por mí. Y ya le dice lo que hizo su esposa. Dijo, es que no puedo creerte. Velo con tus propios ojos. Di que vas a cabalgar y quédate. Y así lo hace. Y ve lo que está pasando. Entonces, este... Pues asesina ahí a todos. El rey manda de Goyal. Manda de Goyal a la esposa y a todos los esclavos y todos. Y ellos se van. ¿Por qué? Porque sienten tanta pena que esperan que alguien más sufra más que ellos. Para sentirse un poco mejor. O sea, ya no se las contaré. Es muy interesante. Mi cara de ahorita los de Están. Todos así de... Las mil y una noche. Y se tocan con cosas muy interesantes. La estoy viendo. Es un libro muy largo. A mí como me cae mal, por ejemplo, que alguien que está deprimido y luego ponen esa comparación. Como que, no sé, como que la gente piensa... A mí me pasó lo mismo. Ay, déjenme les digo una cosa. O de que hay personas que sufren peor que tú. O sea, es como... ¿Quieres que me sienta bien con eso? O sea, no. Es un consejo que les voy a dar como una mujer de cuarenta y tantos años. Uy, no sé yo. Cuando alguien, fíjense bien, les cuente un problema y esté sufriendo... No pienses en ti mismo. No pienses en lo que te pasó a ti. Ni digas, ay, sí, es que me me pasó igual. Olvídate de ti. Enfócate en esa persona. ¿Qué haces sin querer? Queriendo, lo hacemos. Sí. No, yo no. ¿Sí? Yo sí. ¿No? La neta sí. Yo sí. No. Esa es una regla. Esa es una regla que yo tengo para mi persona. Pues usted tiene cuarenta y tantos años. Cuando a mí... No pasamos ni de los treinta. Cuando a mí algo me cuenta... Nosotros tenemos la mitad de ese conocimiento. Yo me... Digo... Yo me enfoco en la persona. Yo escucho a la gente. Que hay un problema y que... Perfectamente. Pues sí. ¿Qué me puedes decir? Esto, esto, esto y esto. Si tú quieres. O sea, yo sé. En ese aspecto sé escuchar. No hago eso. No hago es que yo. Es que no, no. No hago eso. Con un problema de verdad, no. No. Sí, ¿verdad? A veces uno da ejemplos. Después de que te cuentan. Sí, mira, pues... Esto pasó. Esto pudo suceder. Esto, esto, lo otro. Con mi experiencia. Si me permites, fíjate. Si me permites, déjame decirte lo que yo pasé. A lo mejor eso te puede ayudar. O cosas así, ¿no? El otro era, por ejemplo, eso de que si te sentías mal y te decían... O tú dices que jamás lo digan. Es que hay gente peor que tú. O sea, es que... Es que hay gente que está sufriendo más que tú. Es que hay los niños en África. Es que hay... No, no. Sea algo más real. Mira, eso nunca está de acuerdo de que alguien está sufriendo más que tú. Porque, o sea... Ahí te va. Yo pienso lo mejor que cada quien tiene su tormento. Según en el estado en que se encuentra tanto... A lo mejor para el niño de África que no tenga que comer, ya se acostumbró a comer una vez a la semana. Y para él es un estilo de vida y no lo ve como sufrimiento. Al contrario, lo ve como una bendición que por lo menos puede comer una vez a la semana. Tú no sabes si, no sé, a Paris Hilton, su peor error o lo peor que le pueda pasar es caerse en una pasarela o algo así. Y es lo peor. Y a lo mejor se puede llegar a suicidar por eso. Esperemos que no. Quiero tener voz de profeta. Ahora, déjenme decirles una cosa, muchachos. Y son cosas muy tontas. Déjenme decirles una cosa. Psicológicamente. Ángel. Psicológicamente. Cuando estás hundido en un dolor. Porque eso es un hecho, ¿eh? Eso es un hecho. Científicamente comprobado. Cuando nosotros estamos en un dolor y vemos que alguien ha sufrido más que nosotros, eso nos reconforta. No porque haya sufrido, porque nos alegra que ella haya sufrido. Sino porque ella salió adelante y podemos hacerlo. Sí. Eso también puede ser otra perspectiva. Exacto. Ajá. Es como que a ella le pasó. Es interesante analizar más a fondo eso, ¿no? Eso. ¿Por qué no sentimos? Y salió de eso y mira todo lo que logró después es como que es algo que ha sido esperada. O sea, va a pasarlo. O sea, algún día voy a hacer eso. O sea, yo quiero hacer eso. Aspiras, ¿no? Hacerlo. Entonces, te conforta saber que otras personas han sufrido tanto o más que tú y han salido adelante. Eso te conforta. Al menos a mí lo ha hecho. Y me ha ayudado a salir adelante. Vamos a comprender esto. No todos tenemos la misma capacidad. Ajá. ¿Sí? No todos tenemos la misma capacidad de sanar, de planar, de ser felices. Eso es un hecho también. ¿Sí? Lo único que nos queda es a veces sostenernos de esos ejemplos. ¿Verdad? Continúa la voz femenina porque no la podía ver. Dice. Pasó casi ocho años sin deseos de salir de su cuarto, comiendo, engordando, fumando, tomando calmantes y durmiendo la mayor parte del tiempo. Tenía dos hijas y un marido que la amaba. Verónica trató de voltear la cabeza en dirección a la voz, pero le fue imposible. Solo la vi reaccionar una única vez, cuando su marido se buscó a un amante. Hizo escándalos, perdió algunos kilos, rompió vasos y durante semanas enteras no dejaba dormir al vecino a puro grito. Por más absurdo que parezca, creo que fue su época más feliz. Estaba luchando contra algo, se sentía viva y capaz de reaccionar ante el desafío que se le había plantado delante. Y Verónica pensaba, ¿qué tengo yo que ver con esto? Incapaz de decir nada. No soy ni tu tía ni tu marido, ella pensó. El marido terminó despachando a su amante, prosiguió la mujer. Mi tía poco a poco regresó a su pasividad habitual. Un día me telefonó diciendo que estaba dispuesta a mudar de vida. Iba a dejar de fumar. Esa misma semana, luego de aumentar el número de calmantes por causar la abstinencia del cigarro, avisó a todos que estaba resuelta matarse. Nadie le creyó. Cierta mañana me dejó un recado en el contestador telepónico despidiéndose y se mató con gas. Recibí su mensaje varias veces, nunca escuché su voz tan tranquila, conforme con el propio destino. Decía que no era ni feliz ni infeliz y por eso no aguantaba más. Verónica sintió compasión por la mujer que contaba la historia y que parece intentar comprender la muerte de la tía. Y piensa ella, ¿cómo juzgar en un mundo donde se procura sobrevivir a toda costa a las personas que desean morir? Y la que tengo subrayada es, nadie puede juzgar, cada uno sabe la dimensión del propio sufrimiento o la ausencia total y el sentido de su vida. Esa es la que tengo subrayada yo. Pero todos tenemos sentido en la vida, lamentablemente hay gente que vive en un constante desierto, pero aún en el desierto hay un poco de agua y eso es lo que a veces las personas no entran a esa agua. Las personas dependientes de algo más o de alguien más. Exactamente. O sea, le puede golpear, le puede hacer lo que sea, pero sin embargo existen esos momentos en los cuales tú te sientes vivo y bien con esa persona. Me decía una... Y te quedas nada más por esos momentos. Me decía una persona, ay, ¿por qué las personas que se jubilan se deprimen tanto? Le digo, ¿por qué no encuentran un propósito? Pero no cuando se jubilaron. El propósito debieron de haberlo empezado desde atrás. Sí, pero estaban distraídos por eso. Exactamente. ¿Qué pasa? Que se empiezan a deprimir. ¿Por qué? Porque ya no tienen... Pues ahorita la gente con el COVID, con la pandemia. ¿Qué pasó? Cuando se jubiló. Uy. O sea, ya ni siquiera se arregla mi papá en la edad de pipa. Igual te diciendo, o sea, le gustaron sus colores, pero ya ni siquiera se rasura. Porque ya no hay una ilusión. Exacto. O sea, ahorita cuando se empieza a arreglar y se empieza a cortar la rueda, entonces cuando se va con su amante. Y dice, le agradezco porque me está ayudando que mi esposo salga adelante. Pues bueno. Dice, porque se está arreglando y está saliendo de la depresión. Y es como que, wow. 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 Y sí, es cierto. Sí, era bien afeminado porque donde le salieron la cana ya se andaba pintando la barba, la cabeza. Este, se enchinaba las pestañas y para que se le vieran los ojos más grandes. Y así se iba. Y siempre con su labial sin color, pero para que se le vieran humedecidos los labios. Y su candadito bien delineado. Y su manicure y su pedicure. O sea, ni nosotras, tres viejas en esa casa, lo hacíamos. Y él sí, tenía su estética particular. Llegaba y, buenas tardes y tal. Buenas tardes, señor. ¿Qué? A mí me llegó a llevar lo mismo que su abuelo. No sé qué hace, no hombre, traía toalla en la cabeza. Y mi abuelo, en su felicidad. Qué padre. Más sin embargo, no quiero decir que sea alguien que lo dice. No, hombre. Le fascinan las mujeres. Algo te tiene que motivar. Algo te tiene que ilusionar. Tienes que tener un propósito. Si no tienes un propósito, no hay ilusión. En esta vida. No hay esperanza. No hay ganas. De hecho, sí. O sea, siempre estamos buscando algo. Desde nuestros antepasados. Siempre están buscando algo. Que los empujan. Si no hay un propósito o algo que quieras hacer o descubrir en tu vida, entonces no vas a tener motivación. No va a haber motivación. Por ejemplo, es lo que decía, o sea, la de la pandemia, o sea, lo que pasó con la cuarentena. O sea, la gente está como, ¿y ahora qué hago? O sea, no, hay gente que ahorita no está trabajando o no está trabajando antes y no estaba yendo a la escuela. Y es como, ¿qué hago conmigo mismo? O sea, ¿qué hago conmigo mismo? Por ejemplo, ya me consiguió otro trabajo. ¿Sabe qué hice? Le contacté a una amiga y le dije, oye, ¿te acuerdas cuando me pedías que te hicieran las tareas? Sí, te cobro, te llevas a tus compañeras. Si quieres hacer algo. Pero una cosa es estar distraído y otra cosa es que realmente, pues, busques ese propósito, ¿no? Es eso que al final ya de tu día y digas, con esto ya. Me alegro de haberlo hecho. Sí, pues sí. Ajá, o sea. Yo ya encontré que. Porque ahorita la gente está como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago conmigo mismo aquí? Aquí estamos. Y ni se aguantan ellos mismos. O sea, están así como que no.